La Cumbia Tropical 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 Fíjate el Zapotlán de Juárez. ¡Ajá! ¡Y seis! ¡Niños de la Caridad del Miguel Ruiz! ¿El Ángel La Banda de Tragüeyol? ¿Qué organización? ¡Está un Buñarrojo de Temañol! ¡El Tema, el Tama! ¡Maminillas y Tladi! ¿Cómo dices? ¡Lapos del Barrio! ¡Dicen! ¡Verraco! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dices? ¡Maminillas y Tladi! ¡Maminillas y Tladi! ¡Forgita, todas tus luces! ¡Cómo te luces! ¡Majos en los bancos, si no puedes ser machuquita! ¡Siempre con el sello y lo firme! ¡Mamá! ¡Dale, señor! ¡Dale, señor! ¡Que llora el acordeón! ¡Vamos, dice! ¡Dale, señor! 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 ¡Dale, señor!